La señora Antonia Jaramillo ha trabajado desde hace 45 años en una de las tradiciones más viejas de Toluca. Yo me empecé a dedicar porque yo me casé y a donde yo llegué a vivir, ahí elaboraban muchas señoras que ya fallecieron, este dulce. Y hubo una señora que de buena fe me enseñó a elaborarlo y como a mí me gustaba, pues sí aprendí. Entonces de ahí fue que empecé a enseñarme a trabajar y de ahí ya no dejé de trabajar el alfeñique. La elaboración del dulce de alfeñique, una historia que se cuenta desde hace más de 500 años en la vida de los toluqueños y que ha sido abrazado por muchos lugares del Estado de México. Vienen de Malinalco, de San Cristóbal de Colic, de Calis, de varias partes vienen. La muerte es venerada en cada una de las piezas creadas. Los colores nos recuerdan la festividad a nuestros muertos y sus finos adornos provenientes de la cultura masagua llaman a los compradores como un elemento importante del festejo a nuestros muertos. Primero se hace lo que es la masa, después se deja reposar tantito y se va haciendo lo que es la tortilla para después ponerla en el molde y haciendo el cascarón, por así decirlo. Después ya se deja secar por unos días y después se pega. Igual se deja secar, se les pone su trompita, sus cuernitos, se decoran, se ponen sus patitas. Igual, en cada paso se deja secar para... Y pues ya se concluye con... para empacar y entregar. Hay una grande como esa blanquita que se encuentra ahí, nada más que es en color amarillo. Bueno, agarramos el cuchillo y le vamos recortando en el molde. Esta gallina para... posiblemente para mañana, pasado mañana, ya la podemos sacar del molde para pegar las dos partes, porque es de dos partes. Ya se pega y se le va poniendo su pico, su cresta, su cola. Son pocas las personas que se dedican a tan laboriosa tradición, como es el caso de Mitzi Nayeli, una joven de 18 años de edad que busca mantener la tradición de la elaboración del alfeñique en la familia. Para mí es un orgullo, porque ya muchas personas no se dedican a hacer esto, y pues ya los hijos de las personas que se dedicaban a hacer esto, pues ya no les da el interés de seguirlo haciendo. Entonces, pues es como una herencia, un patrimonio que tiene mi abuelita y que nos va dejando a nosotros sus nietos. Su elaboración comienza desde julio. 200 piezas diarias son las que la señora Antonia elabora en compañía de su hija y su nieta. Empezamos a trabajar desde las 7 y media de la mañana y hasta las 8 de la noche. Me gusta decorar los bonitos, que se vean bien. O sea que yo no lo hago así por, ¿cómo le quisiera decir? Sí por negocio, porque pues es para venderlo, ¿ve? Pero a mí me divierte adornarlos, los veo y ya no quedó bonito y me emociona y los sigo arreglando así y todo. El alfeñique por excelencia es el dulce característico de una de nuestras más grandes festividades. Estará expuesto en la feria del mismo nombre hasta el 3 de noviembre. Con imágenes de Antonio Valdés, Darinka Talavera, Meganoticias, Toluca.